La Administración Municipal es muy grato informarle a la comunidad que hoy iniciaron nuestras mesas de trabajo para presentar el proyecto del patinódromo ante el Ministerio del Deporte. Este equipo de trabajo conformado por parte del Ministerio, por el ingeniero Edgar Muñoz y el arquitecto Manuel Giraldo. Y por parte de la Administración Municipal, el equipo de trabajo estará conformado por la ingeniera Paola Aragón, quien va a estructurar el proyecto, el subgerente Juan Gabriel, quien es el que nos va a liderar el proyecto y por medio de la oficina de planeación se estructurará el proyecto conjuntamente con la ingeniera Paola. Como lo dijo nuestra compañera Sandra, hoy se iniciaron las mesas de trabajo después de ser aprobado el proyecto del patinódromo por nuestro Ministro del Deporte, Ernesto Lucena. Temas muy específicos como es la planificación de todo el proyecto, los contenidos a realizar y todo el papeleo que se requiere para desarrollar este proyecto. Nos propusimos metas y tareas enfocadas ya en el direccionamiento del proyecto y enfocar la pista y contarles que vamos a hacer una pista homologada que va a tener los tres niveles, iniciación, formación y competencia. Una pista que va para todos nuestros chicos, para nuestra escuela de formación que oscila entre 90 y 100 chicos que han esperado esta pista. Entonces una gran noticia para todos ustedes contarles que seguimos trabajando por el deporte y estaremos informándoles de estas mesas de trabajo que se vienen desarrollando.